Este, se incendió, hemos quedado todos sin nada, se ha quemado la carpintería, se ha quemado el cuarto donde yo alquilo, el otro inquilino ha quedado sin nada, el dueño de la carpintería ha quedado sin nada, todo hemos perdido, cuatro familias hemos quedado sin nada. ¿Hay niños también viviendo aquí en la casa? Sí, sí, hay niños, mis nietos han quedado sin útiles, sin documentos, todo, todo hemos perdido. ¿Qué se sabe? ¿Cómo es que inició el fuego? Un corte circuito empezó y de un ratingo se ardió porque no podía salir de mi cuarto el fuego, entraba ahí a mi cuarto, entraba el fuego y una sobrina me sacó de rastra, me quemé, no podía caminar. ¿Tú estabas sola en la casa? Sí, estaba sola y mi cuñada salió, la inquilina de atrás salió a pedir ayuda porque no podíamos salir del fuego. Y nosotros pedimos ayuda a la gente cruceña que por favor nos colaboren porque hemos quedado precisamente en la calle con la ropa del cuerpo. La importancia, usted sabe cómo ha quedado, es el taller de mi hermano, era su herramienta de trabajo, su casita, o sea prácticamente no tienen nada, con eso le digo todo. Dicien había comprado su maquinita él para hacer su trabajo, tenían trabajo que entregar, todo se quemó, todo se quemó. No tienen nada, no tienen cama, no tienen nada, realmente nada. Al 763-21-351 es mi número de teléfono para cualquier cosa, por favor.